Presidente, que aquí estoy con nuestra medita de oro, récord mundial, olímpico y orgullo de Venezuela, Yulimar Rojas, se la pongo, Presidente. La reina de Tokio, Yulimar Rojas. ¿Cómo está, cómo está, Presidente? Un abrazo, mira, yo no sé que hoy te volviste extraterrestre. No, fue increíble, ha sido una noche mágica para mí. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haberle entregado esa alegría a mi país, de haber dado todo por el todo en la pista y de haber hecho historia. Es eso, esa es la palabra, haber hecho historia y muy feliz de que todo el pueblo de Venezuela esté ahorita, gritando y emocionado con esta gran hazaña. Y el día amanecimos, bueno, lleno de... Saltando en una pata, ¿no? Saltando en una pata de felicidad. El bailecito que tú haces antes, el bailecito que tú haces antes de correr, ya es famoso. Sí, bueno, es que el tumbaíto, ¿no? Esto le llamamos el tumbaíto. El tumbaíto. Bueno, en realidad me hace muy feliz que, bueno, que mi gente en Venezuela haya podido ver los Juegos Olímpicos, que me hayan podido apoyar y que se hayan estado muy pendientes. Creo que esto es como un gran, una gran puerta que se puede abrir a miles de niños que están pendientes de mí, que quieren ser como una Yulimar Rojas, como un Keido Mar y un Julio Mayora, o un Daniel Ders también, que han dado todo por el todo. Y todos los integrantes de nuestra selección nacional que están cuidándolo todo. Estoy muy, muy feliz de ser parte del país más hermoso del mundo, de Venezuela, de darlo todo por el todo aquí, de levantar la bandera esta y las ocho estrellas, de llevarlo en el corazón, en mi mente, en mi alma. Y, bueno, y de ser ejemplo de superación, de trabajo fuerte, de esfuerzo y dedicación. Yo creo que esto es para que los niños que me están viendo, las jóvenes, se den cuenta que sí puedes luchar y puedes conseguir tus metas y tus sueños. Y que por más difícil que sea, que se ponga la situación, siempre hay que levantarnos y nunca ponerte un límite. Nosotros somos, venimos de una tierra guerrera, una tierra llena de lucha, de gente bonita. Y, bueno, es un regalo que le estoy haciendo a todo mi país, Venezuela. ¿Puedes decirle a que no es dentro de la familia un abrazo? Un abrazo gigante y, bueno, estamos aquí dándolo todo por el todo por nuestro país, entregándolo del corazón y la vida. Y tratando de ser pieza fundamental en los corazones de todos los que nos ven. Y que, bueno, que gracias a todo el pueblo de Venezuela por estar pendiente, por apoyar a esos casi 40 millones de habitantes que hay en mi país. Y que los que están fuera también, que, bueno, que hemos cumplido, que tenemos un oro olímpico, un récord mundial y una gran noche que sé que mi país la está disfrutando de maravilla, Presidente. A París, al reino de Tokio, se da la reina de París. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos por allá y gracias por seguir mi competencia. Estoy muy feliz. Correcto. Un beso. Un beso. Gracias.